Hola chicos, bienvenidos a los mejores perfumes de hombres que le encantan a las mujeres. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora. Lomme Prada, una obra maestra, un producto muy elegante, con clase, con sofisticación, perfecto para la primavera y para el otoño, y por supuesto, para el verano. Puedes usarlo, y es perfecto con traje y corbata. Yo diría que es un poco caro para una botella pequeña, pero aún así es muy duradero y muy agradable de usar. Tal vez una botella más grande, a pesar de ser una marca cara y de alta gama. Siento que una vez que lo rocías obtienes un aroma, y una vez que se seca y se deposita en la piel, obtienes un aroma diferente. En general, es un aroma más maduro, o donde tienes una fuerte presencia de violeta e iris. Se trata de una fragancia duradera, y que se va transformando a medida que avanza el día. No es para nada ofensivo, es suave, y no hay manera de equivocarse con este. Recibo elogios sin duda. Además, su botella también es genial. Tom Ford Ode Wood Un gran aroma, refinado y ligeramente masculino, pero rico en su profundo aroma terroso y amaderado. Para mi gusto, el aroma más manso y menos imponente de Tom Ford. Unisex para todas las edades, y estaciones con calidad. Ideal para un traje, para una buena cena, o una comida familiar. En cuanto a la proyección y la longevidad, es bueno, y te dará cumplidos. Pero no es tan fuerte como el tobaco vanille de Tom Ford. No esperes que esto esté bombardeando toda la habitación. Esta es una fragancia atenuada, pero que huele muy bien. Definitivamente es agradable, y a la gente le va a gustar. Y si además te gusta el video, suscríbete y dale like a la campanita. Armani Code EDT Una fragancia oriental picante para hombres. La apertura es brillante y hermosa. El secado es un agradable aroma a tonka casi perfumado. El aroma general huele a una versión más oscura y dulce de una barbería. Realmente no se proyecta, pero huele increíble durante 3 horas, y luego permanece un aroma de piel duradero durante mucho tiempo para mí. Al menos 8 horas. Uno de mis favoritos de todos los tiempos. Definitivamente un elemento básico en mi colección. Es una fragancia atemporal en el lado del diseñador. Limpio, dulce, sutil y sexy. Nació en el 2004, pero sigue siendo muy moderno. Una de las mejores opciones si está comenzando una colección. No te arrepentirás de este. Además, es un cumplidor. Ultramol de Jean Paul Goutier El aroma de este producto es increíble y dura todo el día. El producto era mucho más pequeño de lo esperado, pero sigue siendo un gran artículo para comprar. Sinceramente, uno de los mejores aromas que he olido. Es muy seductor. Se reciben muchos cumplidos con él. Y además, funciona muy, muy bien. Definitivamente, vale la pena comprarlo. Es una fragancia un poco más cara, pero huele preciosa. El aroma es un poco fuerte y sigue siendo muy evidente en la ropa al día siguiente. Y todavía huele muy bien. Y absolutamente, me encanta su botella y la caja. Y el pequeño tope de anillo que te hace sentir como si estuvieras sacando la tapa de una granada cada vez que lo usas. Si te gusta el video hasta ahora, suscríbete. Valentino u Homo Intense Un perfume para un hombre con un encanto carismático y una masculinidad dominante. Una concentración de eau de parfum con un rastro duradero para mejorar el carisma cotidiano o para una ocasión especial. Una fragancia exclusiva, cuyo carácter intenso proviene de la elegancia italiana. Es un contraste de ingredientes nobles e inesperados, con una firma profunda de cuero. Una fusión de mandarina y salvia da paso a la elegancia del iris absoluto, subrayada por una nota de cuero negro profundo. La fragancia se calienta con suaves notas de vainilla y abatonca absoluta. Cada vez que me pongo esto, siempre recibo cumplidos. He convencido, literalmente, a todos mis amigos varones a comprarlo. Así de increíble es esta colonia. Tom Ford Tobacco Vainille Es un aroma encantador, para morirse. Me encanta que sea muy dinámico, porque logra dulzura y especias. El aroma es unisex, y tu novia definitivamente te lo robará de vez en cuando. El aroma es bastante fuerte, por lo que si eres demasiado sensible, este aroma puede no ser para ti. La longevidad del producto es tan buena como parece. Permanecerá encendido durante toda la noche, y los cumplidos seguirán. Dicho esto, nunca uso esto durante el día. Definitivamente, es un ambiente más almizclado y nocturno. Mancera Cedrat Boys Una fragancia unisex, creada por la Casa de Mancera, con el perfumista Pierre Montalé, y lanzada en 2011. Una fragancia aromática, a madera jugosa y frutal para hombres y mujeres. La emoción de las notas cítricas en la parte superior captará tu atención. Una fragancia fresca, con notas de bergamote y limón, que a menudo se compara con Crits Aventus. He recomendado este perfume a todos los que conozco, y siempre les encanta. Este perfume es perfecto para usar en invierno. Es pesado y duradero, y también su precio es conveniente y muy eficiente. Hugo Boss Decent Parfum Edition Una fragancia de Hugo Boss, picante y amaderada para hombres. Un perfume limitado, lanzado en 2017. Las notas de salida son jengibre y cítricos. Las notas de corazón, lavanda, maninca, patchouli y raíz de lirio. Y las notas de fondo, cuero y madera. La explosión inicial es lo mejor del aroma. No digo que sea malo, pero me decepcionó un poco que se haya secado al original. Absolutamente, se lo recomendaría a cualquier amigo para una cita o una reunión. Invictus Legend, Paco Rabanne Te presento un perfume para hombre. Fabricado por una de las mejores marcas de perfumes del mercado. Un excelente perfume y que podrás comprar en diferentes medidas. Aunque yo personalmente te recomendaría apostar por la opción de 100 mililitros. El perfume cuenta con una fragancia perfecta para los hombres que quieran llamar la atención. A la vez que quieran ir oliendo bien en todo momento. Para conseguirlo, el perfume viene acompañado con unas notas olfativas frescas. Las notas que más se notan son sus notas florales, cítricas y su aroma acuático. Dependiendo de tu personalidad, esta variedad puede ser perfecta para los días festivos como para los días laborales. Se adapta muy bien a todo tipo de situaciones. Eso sí, yo personalmente te recomiendo usar este perfume sobre todo en verano. Gracias a que es muy fresco y, sobre todo, cuenta con un aroma acuático que te recordará el verano. Realmente se trata de un perfume que no te terminará aburriendo. Por este motivo te puedo garantizar que volverás a comprarlo, ya que cada día será especial a través de este perfume. Black XS de Paco Rabanne Transgresora, provocativa y oscura, al igual que su presentación. Esta fragancia oriental amaderada que está a disposición desde el año 2005, se aferrará a ti por horas. No por nada es muy popular entre aquellos a los que les gusta crear sus reglas y no se atañen a lo convencional, puesto que en su composición, que huele a sexo y provocación, se distinguen matices dulces y especiados en donde el limón, el limón, praliné, la canela, el palo de rosas de Brasil y el ámbar negro, serán los componentes estrechas. Con unas notas de salidas cítricas, se equilibra el corazón dulce y su intenso fondo. Este audaz perfume de estela pesada se dirige a jóvenes y adultos contemporáneos, activos y urbanos. Será tu mejor compañero en los horarios diurnos y especialmente en los nocturnos. Dark Obsession de Calvin Klein Un aroma intensamente provocativo, creado como un contrapunto al Calvin Klein original. Una mezcla masculina de botánicos, especias y maderas raras refleja la determinación y el fuego que impulsa la pasión de un hombre. Se describe como poderosamente masculina e intensamente sensual. La composición es un moderno aromático oriental. Comienza con notas amargas de bandarina verde brasileña, guaraná y ajenjo. Simplemente me encanta este aroma, porque funciona muy bien con la química de mi cuerpo. Además, no es demasiado floral y tiene un poco de misterio. A mi gusto, no se necesita mejorarlo. El aroma es un poco picante, con un toque de dulzura y mucho misterio. Y si, recomendaría este a cualquiera que quisiera un poco de misterio para sí mismo. Desde ya, muchas gracias por ver el video. Y recuerda, suscríbete y dale click a la campanita. Nos vemos en un próximo video.